¿Una pistola de monizalvas puede ser perforada con un taladro y disparar de forma correcta? Armas de fuego a 360 grados en México Señoras y señores, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos por aquí de vuelta en su canal Armas de Fuego a 360 grados en México Soy su compa Tom Simio Cheney, pero también suscríbanse señores al canal de Disparando con el Mono Ya saben que últimamente las cosas han estado algo horrecias, algo ásperas con las plataformas sociales Pues nos cajeron la cuenta, pero ya no la regresaron, pero no va a ser la de Maras También váyanse a suscribir al de Disparando con el Mono, no tiene todavía mucho contenido Pero bueno, sigue siendo un canal respaldo, un nuevo fundillo Señores, una pregunta que constantemente nos hacen Hay dos modelos de pistolas en México que se comercializan por Mendoza Una fabricante mexicana que fabrica también armas de fuego Por ahí tenemos la Mexica y la Azteca en 3.80 y 9 milímetros Luger y Parabellum Y también tenemos el famosísimo Bulldog calibre 3.80 también para algunas empresas de seguridad privada Y también tenemos por ahí lo que es armas de aire Armas de aire, rifles y también el Puma, el 22, el riflazo que venden Pero también venden armas de munisalva Si armas que tú le metes una munición enfrente Un diábalo, ya sea un diábalo o una munición de acero Disculpen, es que me digo como son Y le metes una salva que es mercurio Mercurio o pólvora Creo que es mercurio, por eso no están reguladas las salvas También son utilizadas para hacer chambas De poner clavos de concreto y todo ese rollo Entonces al parecer Digo lo cual al parecer Hay dos modelos de Mendoza Uno de cañón largo y uno de cañón corto Se los voy a estar poniendo por aquí en las imágenes Que mucha gente me dice Yo la perforé y disparo un 22 sin duda alguna Miren, el calibre 22LR El calibre 22 Long Rifle tiene un El calibre se determina por el diámetro El diámetro de la ojiva Cuanto mide de lado a lado la ojiva Muchas de estas pistolas de munisalva son 5.5 milímetros También hay 4.5, pero lo más común es 5.5 Fijáramos, va, en diámetro estamos en lo mismo Luego por eso traen una pinche charlita hasta atrás Para que no alcances a meter cosas más largas Para que no le hagas un barreno con un taladro ¿Qué pasa? Bueno, vamos a Primero les voy a platicar que modificar un arma de fuego De munisalva para que dispare Cartuchos de fuego En ese momento estás modificando un arma de fuego Estás modificando un arma Bueno, estás modificando una pistola Que es para uso recreativo ¿No? Para lo que es Ya disparar municiones reales En ese momento tú ya tienes un arma de fuego En el momento que le entra una munición Y la puede detonar Así pegue de la verga en el pinche cartón A donde tires, pegue de la chingada Tú ya la puedes detonar, tú ya traes un arma de fuego Así sea que tú hayas comprado una de munisalvas No pienses que porque yo compré de munisalvas Y estas de munisalvas Si me meten una munición y la dispara De 22 Te vas a meter en un pedo Porque es una pistola modificada Para disparar municiones reales Te vas a meter en un pedo Esa es la primera La otra es el acero Una cosa es el acero Tiene que estar templado Y es acero Destinado para soportar Diferentes tipos de presión Porque las Todas lo que son Las armas de fuego Generan una presión Una vez que metes tú una munición Y se le pega en el primer Que es mercurio en la orilla O cápsula Les dicen mucho Le pegan Esa es una cápsula Genera un chingo de sobrepresión En las paredes Como no puede reventar las paredes Que la están oprimiendo A los costados Digamos que es un tubo No puede ¿Por dónde sale? Por enfrente Entonces propulsa la munición La bala La ojiva El proyectil Al frente Sale hecho su pinche madre Impulsado por los gases Esos gases generan presión A los costados El acero de las pistolas De munisalvas No es acero Que esté preparado Para soportar las municiones La presión de los gases De las municiones reales De las armas de fuego Entonces muchas veces Se florean Se desmadran El sistema para atrás Tampoco tiene para estar reteniendo Simplemente es un martirito Con una lámina No está para retener Toda la presión Puede botar a la chingada Para atrás Y aventarte el casquillo Y pedacería para los ojos A quien sea Ese es otro detalle Una que es delito ¿No? Una que es un pinche delito Hacer esa madre Otra es que si la traes En la calle Te puedes meter un pedo Como si fuera Por acción de arma de fuego Porque ya dispara Cartuchos reales Otra es el acero El sistema del acero Del cañón Puede no tener La suficiente fuerza Para retener los gases Para Para Si sostener El pinche Y el impacto La parte de atrás Porque nada más Traen un martillito También no está diseñada Para eso Ahora otra cosa Una vez que se genera Esa deflagración ¿No? Se generan los gases De forma interepestiva Y avientan Chingando a su madre El pinche La ojiva Hacia la frente Echa la chingada Esa munición Necesita correr Por un camino Que tiene un Un hélice Un túnel helicoidal Un estriado Que es así Va dando vueltas La munición Si Por lo general Es de izquierda A derecha En el sentido De las manecillas Del reloj Hay diferentes tipos De estriado Hay diferentes tipos De estriado interno Hay unos que ni se ven Tú lo ves Si es esta pinche pistola Está lisa Y no Traen otro tipo De estriado Pero El estriado normal Es un helicoidal Y son barritas Vas a ver unos Unos rielecitos Digamos Para ponerlo En lenguaje De toda la banda Lenguaje ciudadano Son unos rielecitos Donde la ojiva Va así La bala va así Va girando Entonces hace Entre más larga La munición Por decir En un rifle Tú vas a ver Que tiras mejor Y más preciso La mismita munición Desde una pistola Con un cañón De cierta distancia A un cañón largo Vas a ver mejores Prestaciones balísticas Distancia Precisión Línea recta Potencia En un cañón más largo ¿Por qué? Porque más tiempo Va a estar en el camino Haciendo esto A eso le llaman El twist La forma en la que Está diseñado De forma interna Que cada cuantas vueltas Da la munición Dentro del cañón Cada cuantas pulgadas Y la chingada Eso Cuando tú le metes De forma artesanal Un pinche taladro A una pistola Desmadras De inicio No vienen estriadas Por lo general Ese tipo de pistolas No vienen estriados No viene estriado El cañón Simplemente O a veces trae un estriado Recto Simplemente para dar Unos tiritos Dos, tres rectos Tú le metes Un taladro Te chingaste el estriado Que el estriado No está hecho Para soportar Una munición Ni el desgaste De estar disparando Con armas de fuego Y lo que va a pasar Es que tus pinches balas Una vez que tires Pues van a pegar Por todos los pinches lados Menos donde tú estás apuntando Si es que Aparte de haber hecho Esa pendejada Sabes apuntar Porque esa es otra Muchas veces No conocemos Ni siquiera Nuestro ojo dominante Chingue su madre Pa, pa, pa Yo le tiro a las botellas Le tiro a los guajoltos A los pollos Pim, 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 pim ¿No? Y ya sé Muchos van a decir Yo soy una pinche reata Cuando quieras Te meto unos balazos gordos Yo sé que sí Me han llovido amenazas de madres Al día de hoy Los que más me han chingado Son los de las plataformas digitales Y el SAT A todos ¿No? Y con la Coca-Cola Que sube cada vez más Si no, no podría yo Eructar de esta forma tan fina Entonces Una vez que una pistola No tiene estriado O un rifle Que tú hiciste un pinche rifle En Mendoza También le hiciste un agujero Le metiste municiones Y dices Uso ese estriado Ese estriado no está hecho Para propulsar Una munición real No vas a hacer tiros precisos Se va a desmadrar tu cañón Si es que no Se desmadra en tus manos Y te genera una lesión No hagan eso Son puros pedos Son puros pinches desmadres Se convierte en delito En el momento que tú haces una mamada Esa se convierte en un delito Haberla modificado Y traerla en la calle No creas que aplica la de Es que es demonizal Vas jefe A ver Ya la tienes modificada Mi chavo Te vas a ir a la grande Porque esto es portación De arma De arma De arma de fuego No es No estamos soportando Nada más un objeto apto Para agredir No solo es una pistola Demonizal Vas Tú ya la modificaste Y esto lo va a ver el perito Y va a decir Si está modificada Y si la agarran Con un puño de tiro Derechito Derechito Y no vale Cada vez que yo no sabía Yo no sabía Usted la trae cargando Chingo Usted a su madre Entonces No se los recomiendo No lo hagan Si quieren meterse al mundo De las armas de fuego Chútense varios De los videos que tenemos aquí Hay varios canales en México Para que ustedes puedan conocer Cómo comprar Cómo comprar Cómo meterte a un club Cómo comprar municiones Hacer lo que sea Hay un chingo De canales en México Donde ustedes pueden ver Tutoriales de cómo Comprar más de fuego En la Sedena Meterte a un club Y estar tire y tire Con tu familia Con un rifle 22 Una pistola 22 O te gusta la cacería De cacería Métete a un club Parece caro Pero vale la pena Vale la pena De clubes en México Dos mil baros Dos mil Tres mil baros Anuales Entonces Y rifles en la Sedena Desde cinco mil baros Cajitas de tiros En el campo Casa y pesca En revolución Desde mil quinientos baros Quinientos tiros Métete a un club Métete a un lugar Establecido Diviértete Lleva a tu familia Echa la carne Tira en un lugar Legal Saca tus permisos Sale más caro Que te metan la reata Por andar tirando En un pinche lote baldío Por andar echando desmadre Por ahí con los amigos Con una pinche pistola Que si sacas Tus pinches papeles Un rifle Es más Si tú entres a un club Sacas tus papeles Permiso y todo Y compras un Mendoza Puma No te pasas De gastar diez mil baros El Mendoza seis mil Más dos mil baros Del pinche trámite Como diez mil baros Y tienes tu Puma Tienes permisos De transportación Eres socio del club Puedes comprar municiones Todo el pedo Diez, doce mil baros ¿Sabes cuánto te van a sacar Cuando te agarren En el pinche ministerio público Y te digan A ver usted hijo Su pinche madre ¿Por qué traía Una pinche pistola de estas? El pinche abogado Te va a sacar Quince, veinte, treinta mil bolas Si te aflojan Los polis Que te detengan O la Guardia Nacional Marina Don Zemar Quien te meta la reata Te va a sacar Quince, veinte mil baros Treinta mil Porque traes un arma de fuego ¿Para qué? Métete a A entrenar En un lugar establecido Sigue las reglas Todos en algún momento La cagamos Si aprendemos mal Pero yo te lo recomiendo Ya pasé por ahí Yo no Se andaba haciendo esas mamadas Pero me ha tocado ver Un chingo de cosas Que digo Mil veces vale la pena Métete a un pinche club Mete a tu compra Registra un arma Vete a un club a tirar Carnita asada con la familia Enséñale a tirar a la familia Diviértete Y hasta competencias Ahí cabrón Eso de estarle tirando A las pinches botellas En tu casa Hazte un ahorradito Wey En lugar de cada pinches Ocho días Con los amigos Trescientos baros De Caguama Separa Trescientos baros Cada quince días Cada quince Cada veinte Trescientos Trescientos A fin de año Ya tienes para el siguiente año Meter tu pinche solicitud Al socio del club Y el siguiente año Compras tu rifle Y tienes permiso Estás tirando Y le vas a enseñar A la gente de tu zona Que si se puede salir Por la derecha Y que está chingón Señores Cuídense mucho Suscríbanse No sean cabrones Y ahí la vemos Mis Warpix Hasta la próxima No anden haciendo mamadas